Que mis ojos se despierten con la luz de tu mirada, Dios Adiós, le pido que mi madre no se mueve, que mi padre me recuerde Adiós, le pido que te empieces a mi alma y que más nunca te lo fallas Adiós, le pido que mi alma no descanse cuando la muerte se prende Adiós, le pido por los días que me quedan y las noches que aún no llegan yo Adiós, le pido por los hijos de mis hijos y los hijos de tus hijos Adiós, le pido que mi alma no descanse cuando la muerte se prende Adiós, le pido un segundo más de vida para darte y mi corazón entero y entregarte Un segundo más de vida para darte y a tu lado para siempre yo quedarme Un segundo más de vida yo Adiós, le pido que si me muero sea de amor y si me enamoro sea de vos y que de tu voz sea este corazón Todos los días adiós, le pido que si me muero sea de amor y si me enamoro sea de vos y que de tu voz sea este corazón Todos los días adiós, le pido que si me muero sea de amor y si me enamoro sea de vos y que de tu voz sea este corazón Que mis ojos se despierten con la luz de tu mirada yo Adiós, le pido que mi madre no se muere y que mi padre me recuerde Adiós, le pido que te quedes a mi lado y que más nunca te me vayas Adiós, le pido que mi alma no descanse cuando de amarte Adiós, le pido un segundo más de vida para darte y mi corazón entero y entregarte Un segundo más de vida para darte y a tu lado para siempre yo quedarme Un segundo más de vida yo Adiós, le pido que si me muero sea de amor y si me enamoro sea de vos y que de tu voz sea este corazón Todos los días adiós, le pido que si me muero sea de amor y si me enamoro sea de vos y que de tu voz sea este corazón Todos los días adiós, le pido que si me muero sea de amor y si me enamoro sea de vos y que de tu voz sea este corazón Todos los días adiós, le pido que si me enamoro sea de vos y que de tu voz sea de vos y que de tu voz sea este corazón Y a lo bien que nos entendemos cuando lo hacemos Fuego, fuego, tu sonrisa es fuego que me mata Tú aceleras ese sentimiento Ven baila conmigo esta noche Ay, yo me quemo, me quemo, quemo Fuego, 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 con tus labios me quemo, quemo Hasta las sábanas las prendemos Mira lo bien que nos entendemos cuando lo hacemos Quiero, quiero, que de la cama pasemos al cielo No te vayas porque me muero Mira lo bien que nos entendemos cuando lo hacemos Tú me pides que te deje ahora Ahora, ahora, cuando más te necesito Tú me pides que este amor se fue al olvido Ahora, ahora, cuando yo ya no te olvido Tú me pides que seamos solo amigos, amigos Y a mí no me interesa ser tú a mí Ahí va Tú me dices que este amor ha sido en vano Qué malo que dices eso Pero me acuerdo que se acabó ¡Viva, Lola! ¡Eh! Paradente te dublaste de mis sentimientos Y ahora te la verdad Vas a pagarla caro porque a mí Ya no me interesa nena Porque tú eres una mentirosa y una En el infierno enterita enterita Te vas a quemar nena Tú me pides que regrese ahora, ahora Y ahora es a mí a quien no le importa, cariño Tú me pides que seamos más que amigos, amigos Y amigos para que si no hay cariño Hoy por fin me he dado cuenta de tu engaño ¡Eh! 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 Paradente te dublaste de mis sentimientos Y ahora te la verdad Vas a pagarla caro porque a mí Ya no me interesa nena Porque tú eres una mentirosa y una En el infierno enterita enterita ¡Eh! 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 ¡Ah! 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 A la gente Biene de infierno enterita 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 Te vas a quemar Aquí estamos unidos por la música Eso es una maravilla En estos tiempos tan complejos Así que gracias Esto apenas comienza ahora Cuando el tiempo pasa Y nos hacemos bien Nos empieza a parecer De que son más los años Que los mismos años Al final Por eso yo quiero Que mis años pasen Junto a ti mi amor eterno Junto a mi familia Junto a mis amigos Y mi voz Porque nada valgo Porque nada tengo Si no tengo lo mejor Tu amor y compañía En mi corazón Y es que vale más Un año tardío Que un siglo vacío amor Y es que vale más Y es que vale más Tener bien llenito El corazón Por eso yo quiero Por eso yo quiero Que en mi mente siempre Tu cariño esté bien fuerte Aunque estemos lejos Aunque estemos cerca Y es que vale más Porque nada valgo Porque nada tengo Si no tengo lo mejor Tu amor y compañía En mi corazón Pero amor Siento débil Cuando soy sin ti Y me hago fuerte Cuando estás aquí Sin ti yo ya no sé Qué es vivir Mi vida es tu Tú y sin tu luz Quiero pasar más tiempo Junto a ti Recuperar las noches Que perdí De ser el miedo Inmenso de morir Y ser eterno Junto a ti Porque nada valgo Porque nada tengo Si no tengo lo mejor Tu amor y compañía En mi corazón ¡Viva la palucha! Por eso yo quiero Que en mi mente siempre Tu cariño esté bien fuerte Aunque estemos lejos Aunque estemos cerca Y al final Porque nada valgo Porque nada tengo Si no tengo lo mejor Tu amor y compañía En mi corazón Si no tengo lo mejor Pero amor Estoy siendo débil Cuando soy sin ti Y me hago fuerte Cuando estás aquí Sin ti yo ya no sé Qué es vivir Mi vida es tu Tú y sin tu luz Quiero pasar más tiempo Junto a ti Recuperar las noches Que perdí De ser el miedo Inmenso de morir Ser eterno junto a ti Porque nada valgo Porque nada tengo Si no tengo lo mejor Tu amor y compañía En mi corazón El amor y compañía En mi corazón Deja la vez Que yo me voy Llevo a un lado De mi piel Tus fotografías Para verlas cada vez Que tu ausencia me devora entero el corazón Y yo no tengo remedio más Amarte y en la distancia Puedo ver cuando tus fotos me siento a ver Y en las estrellas tus ojos ven Cuando tus fotos me siento a ver Cada vez que te busco te vas Y cada vez que te amo estás Es por eso que debo decir que no soy En mis fotos estás Cada vez que te busco te vas Y cada vez que te amo no estás Es por eso que debo decir que en mis fotos estás Cuando hay un abismo desnudo que se opone entre los dos Yo me valgo del recuerdo Y en las estrellas tus ojos ven Cuando tus fotos me siento a ver Cada vez que te busco te vas Y cada vez que te amo no estás Es por eso que debo decir que no soy Solo en mis fotos estás Solo en mis fotos estás Cada vez que te busco te vas Y cada vez que te amo no estás Es por eso que debo decir que en mis fotos estás Yo quiero saber si Lola Panusa está conmigo Por este lado Yo quiero saber si Lola Panusa está conmigo Por este lado Yo quiero saber si Lola Panusa está conmigo Por este lado Yo quiero saber si estás conmigo aquí en este lado Y en las estrellas tus fotos se piedra Y en las estrellas tus ojos ven O Carlos. Y en las estrellas tus ojos ven Y en las estrellas DUF Por este lado Yo quiero saber si Lola Panusa está conmigo Esto es�ito Mi Baililla Panusa está conmigo Dine Yo quiero saber si Lola Panusa está conmigo Noешь Es por eso que debo decir que tú solo en mis fotos estás Cada vez que te busco te vas Y cada vez que te llamo no estás Es por eso que debo decir que tú solo en mis fotos estás Y cada vez que me levanto Veo que a mi lado estás Me siento enojado Me siento aniquilado Aniquilado si no estás Tú controlas toda mi verdad Y todo que está de más Tus ojos me llevan lentamente al su ritmo Tu boca me habla del amor y del corazón Tu piel tiene color Te amo a padecer Y es por ti Que enlace mi corazón Y es por ti Que brillan mis ojos Y es por ti Que he vuelto a hablar de amor Y es por ti Que calma mi dolor Y cada vez que yo te busco Y no te puedo aún hallar Y no te puedo aún hallar Me siento un vagabundo Perdido por el mundo Desordenado si no estás Como vuelves tú mi felicidad Y todo lo que está de más Tu sol te llena lentamente al sol Y tu boca me habla del amor y del corazón Tu piel tiene el color Tu piel tiene el color De un rojo a traveser Y es por ti Y es por ti Que enlace mi corazón Y es por ti Que brillan mis ojos hoy Y es por ti Que he vuelto a hablar de amor Y es por ti Que calma mi dolor Y cada vez que me levanto Y veo que a mi lado estás Me siento renovado Tus ojos me llevan lentamente Y tu boca me habla del amor y del corazón Tu piel tiene el color Con ropa atardecer Y es por ti Que late mi corazón Y es por ti Que brillan mis ojos hoy Y es por ti Que he vuelto a hablar de amor Y es por ti Que calma mi dolor Y es por ti Daría lo que fuera por volverte a ver Daría hasta mi vida y mi fusil Mis botas y mi fe Por eso en la trinchera de mi soledad Tus ojos son mi luz y tu esplendor Mi corazón Y si no fuera por ti Yo no podría vivir El vacío de estos días de no saber Y si no fuera por ti Y si no fuera por ti Yo no sería feliz Como lo soy cuando con tus besos Me veo partir Y es que solo con saber Que al regresar Tú esperarás por mí Me he escuchar los latidos De mi corazón Por volverte a ver Es todo lo que quiero hacer Por volverte a ver Para poderme reponer Porque sin ti Mi vida yo no soy feliz Porque sin ti Mi vida no tiene raíz Ni una razón para vivir Lo único que quiero es poder regresar Poder todas las balas esquivar Y sobrevivir Tu amor es mi esperanza Y tú mi munición Por eso regresar a ti Es mi única misión Y si no fuera por ti Yo no podría vivir En el vacío de estos días de no saber Y si no fuera por ti Yo no sería feliz Como lo soy cuando con tus besos Me veo partir Y es que solo con saber Que al regresar Tú esperarás por mí Me he escuchado los latidos De mi corazón Por volverte a ver Es todo lo que quiero hacer Por volverte a ver Para poderme reponer Porque sin ti Mi vida yo no soy feliz Porque sin ti Mi vida no tiene raíz Y una razón para vivir Eres todo lo que tengo Y no me quiero morir Sin poder otra vez Volverte a ver ¡Volverte a ver! Porque sin ti Mi vida yo no soy feliz Porque sin ti Mi vida no tiene raíz ¡Arriba, chile, arriba, sus manos! Volverte a ver Es todo lo que quiero hacer Volverte a ver Para poderme reponer Porque sin ti Mi vida yo no soy feliz Porque sin ti Mi vida yo no tiene raíz Y una razón para poderme ¡Hey! 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 Yo caminaré entre las piedras hasta sentir el temblor en mis piernas A veces tengo temor, lo sé, a veces vergüenza Estoy sentado en un cráter desierto Sigo abandando el temblor en mi cuerpo Nadie me vio partir, no sé, nadie me espera Oh, 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 oh Hay una vida En mi corazón Un planeta Tu no es ilusión Sé que te encontraré en esas ruinas Ya no tendremos que hablar El temblor Te besaré en el temblor Yo sé, será un buen momento Hay una dieta en mi corazón Un planeta con desilusión Unas ilusión El temblor Despiértame cuando pase el temblor Despiértame cuando pase el temblor Despiértame cuando pase el frío Despiértame Parece que esta vaina calentó Tu cuerpo y mi cuerpo no saben Mi pecho siente tu respiración Y los latidos son iguales Se te nota Que todas tus neuronas se alborotan Si pateo no hay quien pare esa pelota Suda las ventanas gota a gota Se te nota Tu paso a paso bajo el escalón A donde no te pega el sol De un poco a poco bajo el ecuador Que yo quiero besarte A donde nace la quebrada En esa tierra sagrada Y cuando se acaben los besos Para el centro y para adentro Y en esa playa mojada Tanto que me la soñaba Y cuando quiera que lleguemos Para el centro y para adentro 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 Lo que sea Yo la muevo Si tu quieres que yo mueva Si tu quieres que yo mueva La cabeza yo la muevo Si tu quieres que yo mueva la cabeza Yo la muevo Para el centro y para adentro Tu paso a paso bajo el escalón A donde no te pega el sol Un poco a poco bajo el Ecuador Y yo quiero besarte Ahí donde nació la quebrada En esas tierras airadas Y cuando se acaben los besos Pa'l centro y pa' dentro En esa playa mojada Tanto que me la soñaba Y cuando quiera que lleguemos Pa'l centro y pa' dentro 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 Salgo la palusa Pa'l centro y pa' dentro Pa'l centro y pa' dentro Pa'l centro y pa' dentro Se fue la plata, quedó la pena Por tanta rumba pa' olvidarte Ya no hay manera de consolarme Si no me dejas enamorarte Ya no hay manera de consolarme Si no me dejas enamorarte Y ese besito que me diste en la boca Me trae la mente loca Porque tu corazón es libre y viajero Si yo por vos me muero Si yo te quiero con el alma Si yo te quiero hasta los huesos Mi corazón es solo tuyo Pero mi por hoy yo te lo presto Si yo te quiero con el alma Si yo te quiero hasta los huesos Mi corazón es solo tuyo Pero mi por hoy yo te lo presto Mi corazón es solo tuyo Pero mi por hoy yo te lo presto De Colombia para el mundo, papá Y a ti te saco un rato Raro, caro y no barato Por ti rescato un gato Vito el lodo en plato Por ti tienes alucardazo a mí Yo tomo lo de mulato Y todos los superhéroes Lo pelado de vallenato Ahí, na' más Que quieren las mujeres Ahí, na' más Un movimiento plebe Ahí, na' más Tome pa' que lleve Tengo los superhéroes Lo que Juan es de vallenato Ahí, na' más Que quieren las mujeres Ahí, na' más Un movimiento plebe Ahí, na' más Tome pa' que lleve Si yo te quiero con el alma Si yo te quiero hasta los huesos Mi corazón es solo tuyo Pero mi por hoy yo te lo presto Si yo te quiero con el alma Si yo te quiero hasta los huesos Mi corazón es solo tuyo Pero mi por hoy yo te lo presto Mi corazón es solo tuyo Pero mi por hoy yo te lo presto Se fue la plata, quedó la pena Por tanta rumba pa' olvidarte Y ya no hay manera De consolarme si no me dejas Enamorarte Ya no hay manera de consolarme si no me dejas Enamorarte Si yo te quiero con el alma Si yo te quiero hasta los huesos Mi corazón es solo tuyo Pero mi por hoy yo te lo presto Pero mi por hoy yo te lo presto Si yo te quiero con el alma Si yo te quiero hasta los huesos Mi corazón es solo tuyo Pero mi por hoy yo te lo presto Mi corazón es solo tuyo Pero mi por hoy yo te lo presto Para el mundo Para el mundo Para el mundo Ayer me dijiste que tú me querías Pero todo fue mentira Ayer me dijiste que tú me querías Pero todo fue mentira Ayer tú heriste la vida mía Y qué grande fue la herida Ayer tú heriste la vida mía Y qué grande fue la herida ¡Ay Dios mío, bendito! Si tú no me quieres Dime lo que sientes Pero dímelo de frente Si tú no me quieres Dime lo que sientes Pero dímelo de frente Que a mí lo que me da rabia es eso De no saber lo que sientes Que a mí lo que me da rabia es eso De no saber lo que sientes Y si tú me pagas con eso Yo ya no te doy más de esto, amor Ayer me dijiste que tú volverías Pero todo fue mentira Ayer me dijiste que tú volverías, pero todo fue mentira Ayer tú dijiste mil tonterías, nena, que acabaron con mi vida Ayer tú dijiste mil tonterías, que acabaron con mi vida Y si tú me pagas con eso, yo ya no te doy más esto, amor Si tú me pagas con eso, yo ya no te doy más esto, amor Si tú me pagas con eso, yo ya no te doy más esto, amor Pero porque no, mi amor, yo ya no te doy más esto, amor No, 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 no Yo ya no te doy más esto, amor Si tú me pagas con eso, yo ya no te doy más esto Te di lo que tuve solo por un beso y no conseguí ni eso Te di lo que tuve solo por un beso y no conseguí ni eso Mentira, 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 mentira Todo lo tío es mentira, 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 mentira Todo lo tío es mentira y si tú me pagas con eso Yo ya no te doy más de esto amor, si tú me pagas con eso Yo ya no te doy más de esto amor, si tú me pagas con eso Yo ya no te doy más de esto amor, si tú me pagas con eso Yo ya no te doy más de esto amor, no, no, no Yo ya no te doy más de esto amor, oye Yo ya no te doy más de esto amor, no, no Yo ya no te doy más de esto amor, si tú me pagas con eso Yo ya no te doy más es tu amor Tengo la camisa negra que a tu amor está de luto Y tengo en el alma una pena y es por culpa de tu embudo Sé que tú ya no me quieres y eso es lo que más me llene Que tengo la camisa negra y una pena que me duele Vale, parece que solo me quiere Fue pura, gordita, tu mentira, que maldita, mala sorpresa mía Y aquel día te encontré, pobre, pierde el terreno Alejo de tu amor, yo que te morí fundó Lleno de dolor, respiré de ese humo amargo de tu adiós Desde que tú me fuiste solo Tengo la camisa negra porque en regla tengo el alma Yo por ti perdí la calma y casi pierdo hasta mi cama Cama, 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 me tengo con ti seguro Que tengo la camisa negra y debajo tengo el difuso Tengo la camisa negra y a tu amor no me interesa Lo que ayer me supo a gloria, hoy me sabe a pura El tiempo es por la tarde, el tiempo llega Ni siquiera es nuestra fecha Y yo voy a analizar en la luz más Mal parece que solo me llené Y fue pura, todita tu mentira Qué maldita, mala suerte la guía Y aquel día te copré Por beber de el teneno Alegro de tu amor Yo quedé moribundo Llevo de dolor Respiré deseudo Amargo de tu adiós Desde que tú me fuiste Solo vino Tengo la camisa negra Por primera tengo el alma Yo porque perdí la calma Y casi pierdo hasta mi cama Cama, cama, cama Dame, te digo lo que simulo Que tengo la camisa negra Y debajo de buen difunto Tengo la camisa negra Porque negra tengo el alma Yo porque perdí la calma Y casi pierdo hasta mi cama Cama, cama, cama Dame, te digo lo que simulo Que tengo la camisa negra Y el bajo de buen difunto Cada blanco de mi mente Se vuelve color al verte Y el deseo de tenerte Es más fuerte Es más fuerte Solo quiero que me lleves De tu mano por la senda Y atravesar el bosque Te dividen nuestras vidas Hay tantas cosas Que me gustan Hoy de ti Me enamora Que me hablas con tu boca Me enamora Que me viene esta placer Me enamora Que te grise a tu alma Soñadora La risa de mis dos Sin ti mi vida no tiene sentido Sin ti mi vida es como un nuevo nido De cenizas que se va Pulando con el viento ¡Hey! 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 Hola Aquí en la guitarra de la ciudad de Cali, Colombia Juan Pablo Laza De la ciudad de Bogotá Los teclados del maestro Emanuel Briseño Tocando la batería desde la Argentina Maestro Marcelo Novati Desde Bucaramanga, Colombia Desde Bucaramanga, Colombia Maestro Felipe Navia Aquí en la voz y guitarra Su servilleta de Medellín, Colombia Para el mundo, papa Gracias Chile Gracias Nueva Parisa Yo no sé si te merezco Solo sé que aún deseo Que le des luz a mi vida En los días ferideros Le ven muy bien los labios Te lo digo bien despacio Por el resto de mis días Quiero ser tu compañía Hay tantas cosas que me gustan Hoy de ti Ven amor Que me abres con tu boca Ven amor Que me bebes hasta el cielo Me enamora Que de mi sea tu alma soñadora Se avisa de mis dos Sin ti mi vida no tiene sentido Sin ti mi vida es como un remolino De cenizas que se van Ven amor Que me abres con tu boca Me enamora Si me bebes hasta el cielo Me enamora Que de mi sea tu alma soñadora Se avisa de mis dos Sin ti mi vida no tiene sentido Sin ti mi vida es como un remolino De cenizas que se van evolucionando Mil принцип un marco con el vento Casi a mi vida es como un remolino lo de trespass ¡Gracias! 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 ¡Gracias!